Si está cabrón, güey. Pero voy a Loxo porque compro muchos cigarros, güey. Señorita, me da unos delicados. Y un encendedor. ¿Del económico? Estoy comprando delicados, señorita, o sea... Estoy a dos de comprar un cigarro suelto, señorita, o sea... ¿Qué piensa que le voy a decir? No, un sipo. Deme un encendedor sipo. Deme uno. Es más, señorita, ¿no vende cigarros sueltos, señorita? No me puede vender un cigarro suelto, pero ya prendido, ya, para no gastar. Y aparte en el pinche Oxxo no saben cómo venderte cosas extra, güey. Por cinco pesos más puede llevarse unas triquitraques. Con eso está apoyando a una campaña que tenemos para fomentar la imagen que tiene México en el mundo de ser pobres. Y obesos. Por diez pesos más se puede llevar esta tarjeta, puede rascar y ganarse una laptop. Hasta padre, porque no tengo laptop. Sí, usted compra la tarjeta, raspa el código, lo registra desde su laptop.